Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal informativo, gracias por visitar y apoyar el canal, Dios los bendiga. Empecemos con las noticias de hoy. El coronavirus visita al loco chavista Nicolás Maduro Moros. El coronavirus llegó a Venezuela. El loco maduro pidió a los venezolanos fabricar tapabocas artesanales con creatividad para combatir el coronavirus. El jefe loco chavista propuso realizar una jornada de vacunación casa por casa contra la pandemia del COVID-19, a pesar de que aún la vacuna contra el virus no existe. El líder loco maduro dijo que van a empezar a distribuir 8 millones de tapabocas, de mascarillas en todo el país, para combatir la pandemia del coronavirus. Todo esto después de que hayan aparecido dos contagiados allí en Venezuela. El loco chavista Nicolás Maduro Moros entró en pánico y se está preparando duro para enfrentar al COVID-19, al coronavirus. En Venezuela hay 30 millones de habitantes, sin contar los 5 millones que han tenido que huir por la dictadura del loco maduro. El loco maduro dijo que harán mascarillas en pipá, es decir, por montón. El loco chavista dijo que todos los venezolanos tendrán que usar el tapabocas en transporte público, metro, trenes, metrobús y autobuses, para evitar el contagio del virus. Hasta aquí la información de hoy, nos vemos en un próximo video. Chau chau.